Bueno, queridos amigos rambiúticos y amigas rambiúticas Si, como pudieron ver ahí, salí primero. MVP o MVP No sé qué carajo es, pero a ver... No, esta me la apagó 20 veces ¡Qué hombre! Creo que me iba a dar otra de las verdes, pero no ha sido el caso. Pero bueno. Ahí terminamos el asedio de los muertos. Difícil, ya se ve arriba. Y bueno, nada.